Efectivamente, como lo comentábamos, pues hoy se comenzaron esos trabajos de reparación en el puente de la calle Division sobre el río Chicago. Según el Departamento de Transporte, varios carriles van a estar cerrados hasta el 4 de febrero, o sea, en aproximadamente un mes. En la primera fase, la calle Division va a estar cerrada en dirección este, entre la avenida Halsted y North Branch, hasta el 19 de enero. Si usted transita por esta zona, se le recomienda que, por favor, tome una ruta alterna.